Navantia Cádiz inicia la transformación del crucero Carnival. El proyecto emplea más de 4.000 trabajadores. Eso sí, el sector naval gaditano afronta una prueba de fuego, ya que la reforma integral del crucero debe estar en un tiempo récord de 40 días. Una buena información para iniciar la actualidad que nos deja este miércoles 13 de marzo. Además, la Junta de Andalucía apoya el proyecto de peatonalización de la Plaza de España con 1,2 millones de euros. La Consejería de Fomento ha dado el visto bueno inicial a una aportación de 1,2 millones de euros para peatonalizar la Plaza de España. Esta financiación se enmarca en el plan Ciudades Amables, desarrollado por la Junta de Andalucía con cargo a la inversión territorial integrada, ITI. El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Cádiz para optar a esta inversión ha sido el segundo que ha obtenido más puntuación en la provincia. La iniciativa permitirá recuperar para el uso ciudadano una de las plazas más emblemáticas del casco histórico. Supone la constatación de que el proyecto de recuperación de Plaza España es un proyecto ganador, un proyecto que está incluido dentro de una estrategia reconocida por la propia Junta de Andalucía, donde vamos a recuperar un espacio para ganarlo, para la ciudad. Un espacio que actualmente presenta unas condiciones mejorables, de forma que Plaza España puede ser un futuro, una zona donde se pueda abrir la ciudad al puerto, donde se pueda también ganar zona verde. El Ayuntamiento de Cádiz ha trabajado en los últimos años recabando las sugerencias de vecinos y comerciantes para completar el proyecto de peatonalización de este espacio. Un enclave rodeado de tráfico y aparcamientos en superficie que se trasladarán a suelo portuario, según el planteamiento realizado por la Delegación Municipal de Urbanismo. Un proceso de participación en el que no solamente hemos incluido a la sociedad civil organizada, sino también a los vecinos y vecinas del entorno, en diferentes jornadas, como veis la plaza, donde hemos ido constatando cuáles son las oportunidades, cuáles son las mejoras que presentaría una Plaza España peatonalizada. La peatonalización de la Plaza de España ocupa el segundo lugar en el listado provisional de aportaciones de la IT, tras otra iniciativa presentada por el Ayuntamiento de Arcos. Han obtenido el visto bueno inicial proyectos en Jerez, Cepuerto, Algeciras, La Línea, Bornos y Los Barrios. El archivo de la denuncia sobre el convenio para ampliar el alumbrado navideño 2016 sigue dando que hablar. El popular José Blas Fernández ha acudido a la Fiscalía y ha presentado un escrito en el que acusa al alcalde de ocultar la verdad en torno a este asunto. El concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cádiz, José Blas Fernández, ha presentado en la Fiscalía de la Audiencia Provincial un escrito en el que informa del engaño que, a su parecer, intenta el alcalde, a través de su representación legal, al instar al archivo de una denuncia sobre el convenio para ampliar el alumbrado navideño de 2016 sin advertir que el sobreseguimiento que se argumenta está recurrido. He observado que el letrado en este caso del alcalde, que fue como imputado precisamente en ese acto, pues mintió a la Fiscalía porque le daba parte de la documentación, no le daba la documentación completa, es decir, le daba hasta el archivo y no decía que aquel archivo de otro juzgado había sido recurrido en la Audiencia Provincial que aún está subyúdice y pendiente que se nombre por medio de un acto la veracidad de los hechos. Esto lo han utilizado como un arma en contra y el fiscal lo archivo en ese momento. Le manda un nuevo escrito a la Fiscalía, la Fiscalía tendrá otra vez que estudiar el tema y no quita de que cuando llegue, lógicamente, el auto de la Audiencia Provincial, donde indique si llevo o no llevo razón, veremos qué ocurre. Lo que sí es verdad es que aquí el nudo cordiano de todo este problema no hay ni más ni menos que, de alguna manera, hay un contrato firmado entre el Ayuntamiento y la Eléctrica de Cádiz sin tener esa actualización. Fernández insiste en que José María González y David Navarro están intentando, por todos los medios, no entregar el convenio entre el Ayuntamiento y Eléctrica de Cádiz para ejecutar esta ampliación. Para el Popular, si el convenio no está firmado, no es válido y, por tanto, la ampliación del alumbrado y lo que se pagó se hizo de forma ilegal, a lo que añade que si estuviera firmado, supondría una ampliación de contrato del mismo modo ilegal sobre una adjudicación en firme que se vio aumentada sin que las empresas interesadas pudieran presentarse. En referencia a la petición de dimisión realizada por Navarro, el concejal popular ha indicado que estaría dispuesto a contestar al concejal de Hacienda cuando él le responda las preguntas que le formuló por escrito el pasado mes de diciembre para saber si firmó, como delegado de personal o policía, el traslado de su esposa desde policía a fiestas, así como la diferencia salarial que habría obtenido esta trabajadora municipal. PSOE y Ciudadanos han exigido una solución a la sobrepoblación de palomas en Cádiz. Piden al Gobierno local un plan de control para evitar los problemas de salubridad y seguridad que ocasiona el exceso de ejemplares de esta especie en la ciudad. Los grupos municipales de PSOE y Ciudadanos piden soluciones urgentes para el control sostenible de la población de palomas en la ciudad. Los concejales de los dos partidos han llamado la atención sobre los problemas que ocasiona la sobrepoblación de esta especie para los vecinos, los hosteleros y en cuanto al deterioro del patrimonio de Cádiz. Una situación ocasionada, según han alertado, por la dejación y mala gestión del Gobierno municipal al no sacar nuevo pliego para el servicio de control tras extinguirse el contrato con la empresa encargada. Es un punto de vista de la salubridad de las plazas, de los edificios, un problema con el patrimonio, un problema para el turismo y la hostelería en determinadas zonas de la ciudad, como especialmente la plaza de la catedral. Y bueno, nos encontramos ante un nuevo caso, el enésimo caso de la inoperancia de la gestión del equipo de Gobierno. Ocasiona una gran cantidad de problemas, sobre todo de salubridad, principalmente, y luego de mantenimiento, mantenimiento de los edificios que se deterioran mucho como consecuencia del anidamiento de las palomas y de la cría de las palomas. Pueden levantar tejas, pueden obstruir canalizaciones. Los concejales de PESO y Ciudadanos han indicado al equipo de Gobierno local que existen alternativas que facilitan un control sostenible y ético de la especie, sugeridas por distintas organizaciones, opciones que podrían emplearse en lugar del plan anunciado por el Ayuntamiento para el traslado de las palomas a otro espacio y que finalmente se anuló por su inviabilidad. Hablaba de una zona rústica de Levante. Pero claro, esto como todo lo que hace, o como muchas de las cosas que hace el equipo de Gobierno, se ha hecho sin previsión. Es decir, cuando se pretende llevar a cabo un programa de esta naturaleza, que requiere de la participación de terceros, porque claro, tú no puedes libremente soltar las palomas donde te parezca oportuno sin pedir las autorizaciones. Hay que recordar que también hay asociaciones especialistas en este tema que han dado unas soluciones realmente interesantes y que no han querido cogerlas. Y bueno, nosotros exigimos desde el Grupo Municipal Socialista, exigimos al equipo del Gobierno que dé una solución a algo que se nos había vendido que ya estaba solucionado, pero nos hemos dado cuenta que no es así. Los representantes de estos dos grupos municipales han llamado la atención sobre el aumento del gasto requerido por esta actuación cuanto más se tarde en activarla. El concejal del PP, Juan José Ortiz, ha ironizado sobre la preocupación del alcalde en relación a la paralización que a su juicio sufre Cádiz. Ha asegurado que tanto el regidor como Podemos han querido renunciar a la gestión de esta ciudad. El concejal y candidato a la Alcaldía del Grupo Popular en Cádiz, Juan José Ortiz, ha salido al paso de las declaraciones en las que el alcalde de la ciudad acusaba a su formación, y más concretamente a Teófila Martínez, de obstaculizar proyectos para la ciudad. Juan José Ortiz no entiende la postura que ha tomado el alcalde, que asegura prefiere el enfrentamiento al diálogo. No entendemos tampoco esa preocupación que dice hoy tener el alcalde de que otras administraciones paralicen la ciudad de Cádiz, teniendo en cuenta, como ya he manifestado, que él ya se ha encargado desde el principio, durante cuatro años, de paralizar la propia gestión de esta ciudad. Nos preocupa, evidentemente, que no se haya puesto un proyecto en pie en esta ciudad de Cádiz por parte del Ayuntamiento de Cádiz. Nos preocupa que no se haya puesto un programa de ayuda al emprendedor en esta ciudad de Cádiz, sino todo lo contrario, sino se ha ido cargando, y lo digo bien, destrozando aquellos programas de ayuda al emprendedor que el Partido Popular puso en marcha. En este sentido, el concejal popular se ha referido al Centro de Empresas de Isabel la Católica, el vivero de empresas del Instituto de Fomento y Empleo o el Centro de Negocios del Casino Gaditano. Por último, Juan José Ortiz ha recalcado que en estos cuatro años el equipo de gobierno no ha puesto a disposición de los gaditanos una sola vivienda de promoción pública, y que tanto Podemos como el alcalde han querido renunciar a la gestión de esta ciudad. El Ayuntamiento va a cometer obras de mejora en el Parque Público Municipal de Vivienda con una inversión de 700.000 euros. Es la primera vez que Procasa emprende una actuación de esta envergadura. El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Empresa Municipal de Vivienda Procasa, va a cometer obras de mejora en el Parque Público Municipal con cargo a los presupuestos de 2018 por un importe de 700.000 euros, tal y como ya se anunció meses atrás. Así, además de los trabajos de mantenimiento ordinarios que suponen una inversión anual de 469.000 euros, se desarrollará otra serie de obras de mayor calado o extraordinarias en viviendas de la ciudad con esa inversión señalada. Destacan cuatro importantes actuaciones, empezando por obras de impermeabilización en la cubierta de varios edificios de viviendas del Parque Público Municipal del Grupo Manuel de Falla. Asimismo, se van a realizar trabajos de bajada de las fachadas en los edificios de San Juan 27 y en San Roque 7, además de las obras de rehabilitación y mejora que se han ejecutado en 19 viviendas municipales para su adecuación y puesta a punto antes de la entrega. Desde el Ayuntamiento destacan que es la primera vez que Procasa emprende una actuación de esta envergadura en el Parque Público de Vivienda, ya que hasta el momento solo se habían acometido reformas puntuales. Y la Plaza de Mina recuperará las estatuas de las cuatro estaciones que estaban en naves municipales. Antes de proceder a su colocación, el Área de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento se encargará de la restauración de las mismas. Uno de los elementos caracterizadores de la ciudad de Cádiz son sus alegres plazas. El casco histórico agrupa los enclaves más bellos de la ciudad. Uno de estos lugares es la Plaza de Mina, que va a recuperar parte de su esplendor con las estatuas que se van a restaurar y colocar. Se trata de las estatuas que representan las cuatro estaciones y que esquinas los cuatro lados de este enclave. Dichas estatuas se encontraban en naves municipales y en muy mal estado y por ello el Área de Patrimonio Histórico va a restaurarlas y a colocarlas. Bueno, es una de las actuaciones que están englobadas y enmarcadas dentro del Plan de Protección del Patrimonio de la Delegación del Patrimonio de este Ayuntamiento y entendemos que es algo que tenemos que seguir fomentando a la hora de poder dar en valor a todo lo que Cádiz tuvo en su momento y que si está o bien albergado en naves municipales o bien incluso en el callejero de la ciudad tenemos la obligación no solamente de mantenerlo sino además de volver a restaurarla para que tengan ese lucimiento que antaño tuvo. La Plaza de Mina está catalogada por la Junta de Andalucía como jardín de interés cultural y va a embellecerse aún más si cabe con estas esculturas que van a ser sometidas a un meticuloso proceso de restauración dado su mal estado de conservación. Están realizadas en mármol, son del siglo XIX y representan las cuatro estaciones del año. El invierno que no representa graves daños es la única que está ubicada en la esquina de la Plaza de Mina más próxima al Callejón del Tinte. Ampliamos la información con la que hemos abierto nuestro espacio informativo. Navante a Cádiz ha iniciado la reparación del crucero Carnival. El proyecto empleará a más de 4.000 trabajadores que deberán realizar los trabajos en apenas 40 días. El sector naval gaditano afronta una prueba de fuego, la reforma integral de un crucero en un tiempo récord de 40 días. El reto ya ha comenzado en los diques de Navante a Cádiz y supone trabajo para casi un millar de trabajadores de las empresas auxiliares de la bahía y 3.500 empleados del propio armador que han tenido que ser alojados en barcos atracados en el propio astillero. El crucero es el Carnival Triumph, que afronta una profunda transformación del buque que cambiará su imagen de proa a popa y supondrá la actualización de todos sus camarotes con nuevas prestaciones, la modernización de las zonas de ocio y relax de las tiendas o los espacios deportivos e infantiles. Tras la obra, el Triumph saldrá con nuevo nombre para convertirse en el Carnival Sunrise. Mientras Carnival se encarga de la remodelación y decoración de interiores del crucero de la mano de sus propias empresas, la plantilla de Navante a dará soporte a toda la logística y se encargará del acero, maquinaria, tuberías, válvulas y mecánica del buque. El contrato con Navante a tiene una inversión de 180 millones de euros. La transformación del crucero se afronta en el plazo de 40 días porque la compañía naviera tiene previsto un crucero inaugural el próximo 29 de abril desde la costa este de Estados Unidos. Se trata de la primera vez que la compañía de cruceros Carnival contrata los servicios de Navantia. El acuerdo resulta clave para los astilleros que ya ha conseguido consolidar a la planta de Cádiz como referente en el sector de reparación y transformación de buques de pasajeros desde que empezó en esta especialización en 2009. La Carnival cuenta con una flota de más de una veintena de barcos y este primer encargo en Navantia abre la puerta a futuros contratos para reparación y transformación de sus buques como el Carnival Victory. Esta cuaresma en Cádiz se vivirá intensamente en la zona de Puerta Tierra. La parroquia de Santo Tomás ha recuperado el Viacrucis por las calles presidido por el Crucificado del Altar por el próximo 29 de marzo. La devoción ha llamado a las puertas de la parroquia de Santo Tomás esta cuaresma. La imagen del Crucificado del Altar Mayor presidirá el rezo del Viacrucis por el barrio de La Laguna. La fecha será el próximo viernes 29 de marzo y será portada por la cuadrilla de cargadores en La Pasión. El párroco del templo, el padre Cristóbal Flor, ha anunciado que el rezo comenzará tras la misa de las siete y media de la tarde y el itinerario elegido será hacia la salida de la ciudad en dirección a la parroquia de San Servando y San Germán. Todos los viernes hacemos el Viacrucis claustral, digamos, por el interior del templo y nos parecía oportuno, pues que dado que el Cristo que normalmente preside el altar mayor, pues tiene una gran devoción entre los feligreses, pues poder hacer un Viacrucis por las calles, ¿no? Y aprovechamos también, bueno, pues que entramos en contacto con un grupo de jóvenes que suelen ser aficionados a la carga y, bueno, pues aprovechamos un poco esa coyuntura para poder sacar al Cristo. Desde el año 1967 no se celebraba el Viacrucis con la imagen del Crucificado y ahora se ha querido recuperar esta tradición. El Viacrucis contará con la participación de los fieles del templo, que cada día muestran una gran devoción a esta imagen de la que se desconoce su origen. Se cree que podría haber formado parte del antiguo rentablo que existía en Santo Tomás de Aquino. Y ya abrimos la información deportiva con el título mundial conseguido por la gaditana Desiree Rovira en Muay Thai. Ha conseguido el título WMF de Muay Thai en Tailandia. Lo ha hecho en la mañana de hoy, horario español. Vemos a Desiree en imágenes disputando el campeonato de España. La gaditana ganó por decisión dividida a la búlgara Karina Petkova, rival que triplicaba su experiencia, lo que aumenta el valor de la gesta conseguida y la convierte así en campeona del mundo en menos de 51 kilos tras ganar previamente a Tailandia por KO en el primer asalto. Pasado mañana inicia la competición semiprofesional Proam de Desiree sin ningún daño tras sus dos combates anteriores. Será la punta de lanza de nuevo de una selección española en aras de conseguir el preciado cinturón. La medalla de oro ya la tiene en el bolsillo. Enhorabuena a Desiree por este grandísimo logro y nos quedamos a continuación con la última hora del conjunto cadista que sigue preparando el choque del próximo sábado frente al club deportivo Lugo que le medirá en Carranza. Álvaro Cervera no ha podido contar con Yonander Garrido y ha visto como Sergio Sánchez ha tenido que trabajar al margen del resto de sus compañeros. Al término del entrenamiento ha comparecido una de las últimas incorporaciones a la plantilla cadista. David Queroz. Las victorias cada vez se pagan más caras porque todo el mundo ve que llega al final de liga y sus objetivos están más caros de conseguir. El otro día se vio en elche, como tú has dicho, ellos mismos con 10, se encerraron atrás y no había manera. Y yo creo que eso va a ser la tónica de todo el partido. El partido del Nástic-Cablacete también lo vi. El Nástic estuvo muy bien y al final estuvo primero en el minuto 90. La Agencia Estatal de Meteorología informa, de un tiempo para mañana en la Bahía de Cádiz de cielos poco nubosos con brumas matinales. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 24 grados de máxima y los 9 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del norte, rolando del este en el litoral. Para la provincia se espera nubosidad en el estrecho tendiendo a despejado por la tarde. Las temperaturas máximas en descenso, que marcarán entre los 24 grados de máxima y los 7 grados de mínima de Jerez de la Frontera. Los vientos soplarán flojos variables en el interior con levante fuerte en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Ausencia de incidentes a pesar de la masiva afluencia del carnaval de Cádiz. La concejala de fiestas, María Romay, ha realizado un balance muy positivo de las fiestas. El buen tiempo durante toda la semana y la coincidencia con el puente del Día de Andalucía, ecuación perfecta para un carnaval de 2019 que ha superado las previsiones. Se ha incrementado el público en la calle y en los diferentes actos programados, la ocupación hotelera ha crecido y se ha incrementado también los residuos recogidos de la vía pública con respecto al año anterior. En que no se han producido incidencias destacables a lo largo de este carnaval, a pesar de la gran afluencia que ha habido de gente, sobre todo en el casco histórico de la ciudad. Por supuesto, dentro de esta ausencia de incidencia, nos enorgullece decir que el punto violeta no ha tenido que atender ningún caso de violencia de género. Yo creo que esto es positivo. Valora como un acierto la ampliación de la programación oficial al 28 de febrero y 1 de marzo con nuevas actividades que han registrado buenos datos de asistencia, como los actos del Día de Andalucía o el carrusel de coros en el paseo marítimo del segundo sábado de carnaval. Romay ha destacado igualmente la nueva ubicación de la carpa, que no ha recibido denuncias ni quejas de los vecinos. Asimismo, María Romay ha agradecido la labor de todo el dispositivo de limpieza del personal de la Delegación de Fiestas y del Patronato y de la Policía Local. En materia de seguridad, el Grupo Omega ha practicado 62 intervenciones que ha incautado un total de 365 kilos de alimentos entre moluscos y carnes, sobre todo tiones y erizos. La responsable de Fiestas se ha referido también a la propuesta lanzada por el candidato socialista para que el Ayuntamiento asuma de forma directa la gestión del concurso de agrupaciones y ha defendido que esa decisión corresponde al seno del Patronato. De hecho, la compañera que es representante de la oposición en el Patronato es del PSOE y nunca ha mostrado este descontento o esta tendencia política en el seno de este órgano, que es donde creo que todas las reflexiones y todos los debates tienen cabida, por supuesto, incluida esta, y es por tanto en el seno de este órgano donde se tendrá que decidir el devenir de la organización del concurso, sea cual sea. Con respecto a posibles cambios o propuestas de mejora del concurso del Falla, María Romay asegura que comienzan ya los encuentros para abordar modificaciones y mejoras del certamen de coplas a partir de la experiencia acumulada. Y el Gran Teatro Falla acogió este martes una de las grandes novedades del Carnaval 2019, la entrega de premios del concurso oficial de agrupaciones. Una cita que, sin lugar a dudas, ha marcado un antes y un después en la fiesta, dejando atrás las entregas de galardones en la carpa o en el Palacio de Congresos. En la ceremonia se entregaron los premios a todos los finalistas y a los primeros accesis, tanto de la categoría de adultos como de infantil y juvenil. En total, suman 45 galardones y casi 150.000 euros en premios. El broche de oro lo pusieron las actuaciones de las cuatro agrupaciones vencedoras de la categoría de adultos. Cádiz con el Cano ha premiado la fotografía de la salida del buque escuela desde un avión Harrier. La Torre Tavira ha acogido la entrega de los galardones del concurso de la asociación que estrecha los lazos con la Armada Española. La asociación Cádiz con el Cano ha entregado este martes los premios del concurso de fotografía que anualmente convoca con motivo de la salida del buque escuela de la Armada Española desde Cádiz. El primer premio ha recaído en Manuel Rodríguez Giner, con la fotografía otro, Balcón de Cádiz. La instantánea está tomada desde un avión Harrier de la Armada y muestra en primer plano otro avión del mismo tipo y bajo el que navega el buque escuela rodeado de un enjambre de veleros que le acompañaron en su despedida. El jurado, formado por los fotógrafos Cata Zambrano, Antonia Colón y el técnico de la autoridad portuaria Oscar Cárdenas, ha valorado el encuadre de la fotografía y especialmente la oportunidad y singularidad de la misma, que permite compartir un punto de vista inédito de la salida del barco. El segundo premio ha recaído en la fotografía El Cano Ilumina la Bahía, de Antonia Rossi y el tercer premio a Miguel Sancho con 91 años de experiencia, 91 años de historia. Cabe recordar que esta asociación tiene como objetivo estrechar lazos entre la ciudad, la Armada y el buque escuela, también promocionar la salida del barco como un recurso cultural y turístico y divulgar los valores de la navegación. Por ello, la asociación organiza diversas actividades durante los días previos a la salida del buque desde la ciudad. Trabajos en femenino por la igualdad. La Asociación de la Prensa de Cádiz, el Colegio de Periodistas de Andalucía y la Manconidad de la Bahía de Cádiz han entregado los premios Beatriz y Enfuegos en su primera edición. El reportaje Mujeres en la Avantia, realizado por nuestros compañeros Almudena de la Montaña y Quique Beas, ha sido galardonado en la categoría de Mejor Trabajo Periodístico en la categoría Audiovisual. En Prensa Escrita, el premio ha recaído en la entrevista a la activista Lidia Cacho de Tamara García, periodista y compañera del diario de Cádiz. También se ha premiado la Mejor Labor Igualitaria por la labor que realizan relatoras a Producciones por su compromiso periodístico en materia de igualdad. Los premios, que llevan el nombre de la primera firma en femenino del periodismo español, pretenden reconocer las buenas prácticas en el periodismo en materia de defensa de la mujer y la igualdad por trabajos periodísticos o empresas de comunicación. Enhorabuena a nuestros compañeros Almudena y Quique. Con esta información finalizamos la actualidad que nos deja este miércoles 13 de marzo. Gracias por su atención y muy buenas noches. ¡Gracias!